Somos la voz de Dios, de una actividad, de misora católica, del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. La Iglesia celebra hoy la fiesta de San Benito Abba, patrono de Europa. Y también Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de la seminarista y la santificación del clero. También nos unimos en esta oración por nuestros hermanos difuntos, pidamos por el Padre Leandro Rodríguez, que partió a la Casa del Padre Celestial y nos unimos también a la oración del Padre Steven. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Oremos, Señor Dios nuestro, quisiste de la Bar San Benito un esclarecido maestro en la escuela del divino servicio. Conceduos por su intercesión que prefiriendo tu amor a todas las cosas, avancemos por la senda de tus mandamientos con libertad de corazón con nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo Con tu permiso Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón Tú, Señor, nos preguntaste ¿Tienes padre o algún hermano? Nosotros te respondimos Sí, tenemos un anciano con un hijo pequeño que le nació en su vejez Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió Su padre lo amará tiernamente Entonces tú dijiste a tus siervos Tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos Pues si no viene su hermano menor con ustedes No los volveré a recibir Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo Le referimos lo que nos habías dicho Nuestro padre nos dijo Vuelvan a Egipto y cómprennos víveres Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros Solo así volveríamos Porque no podemos presentarnos al ministro del faraón Si no va con nosotros nuestro hermano menor Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces Ya saben que mi mujer me dio dos hijos Uno desapareció Y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido Y ya no lo vuelto a ver Ahora se llevan también a este Si le ocurre alguna desgracia Me van a matar de dolor Entonces José ya no pudo aguantarse más Y ordenó a todos los que lo acompañaban Que salieran de ahí Nadie se quedó con él Cuando se dio a conocer a sus hermanos José se puso a llorar a gritos Lo oyeron los egipcios Y llegó la noticia hasta la casa del faraón Después les dijo a sus hermanos Yo soy José Vive todavía mi padre Sus hermanos no podían contestarle Porque el miedo se había apoderado de ellos José les dijo Acérquense Se acercaron y él continuó Yo soy su hermano José A quien ustedes vendieron a los egipcios Pero no se asusten ni se aflijan Por haberme vendido Pues Dios me mandó a Egipto Antes que a ustedes Para salvarles la vida Palabra de Dios Al salmo respondemos Recordemos los prodigios del Señor Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país Y acabó con todas las cosechas Ya había enviado por delante a un hombre A José Vendido como esclavo Recordemos los prodigios del Señor Le trabaron los pies con grilletes Y lo rodearon su cuerpo con cadenas Hasta que se cumplió su predicción Y Dios lo acreditó con su palabra Recordemos El Rey mandó que lo soltaran El jefe de esos pueblos lo libró Y lo nombró Administrador de su casa Y Señor de todas sus posesiones Recordemos los prodigios del Señor Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo envió Jesús a los doce Con estas instrucciones Vayan y proclamen por el camino Que ya se acerca el reino de los cielos Curen a los leprosos y demás enfermos Resuciten a los muertos Y echen fuera a los demonios Gratuitamente han recibido este poder Ejércenlo pues gratuitamente No lleven con ustedes en su cinturón Monedas de oro, de plata o de cobre No lleven morrar por el camino Ni dos túnica, ni sandalia, ni bordón Porque el trabajador tiene derecho a su sustento Cuando entren en una ciudad O en un pueblo Pregunten por alguien Respetable Y hospédanse en su casa Hasta que se vayan Al entrar Saluden así Que haya paz en esta casa Y si en aquella casa Es digna la paz de ustedes Reinará en ella Si no es digna El saludo de paz de ustedes No les aprovechará Y si no los reciben O no escuchan sus palabras Al salir de aquella casa O de aquella ciudad Sacuden el polvo de los pies Yo les aseguro Que el día del juicio Sodoma y Gomorra Serán tratadas con menos rigor Que esa ciudad Palabra del Señor Jueves sacerdotal Y hoy la iglesia celebra A un santo muy famoso Del siglo quinto San Benito Abba Y hemos escuchado En este jueves Que hemos pedido Por los sacerdotes Por las vocaciones Sacerdotales y religiosas También por la perseverancia De los que están en el seminario Y por la santificación Del clero Se nos fue Un sacerdote Muy querido Padre Leandro Rodríguez Ya se encuentra Gozando En la paz De nuestro Señor Jesucristo Fue rector Del seminario También Profesor De la católica Y formador También De nuestro seminario Santo Tomás De Aquino Y Su origen Donde él nació La grita Hoy fue El funeral Del padre Leandro Nos unimos también A la oración Del padre Leandro Para que Dios lo tenga Gozando Del reino Celestial En la primera Lectura de hoy Durante varios días Hemos escuchado El libro Del Génesis Y hoy Nos habla De la familia Como La familia Tiene que Mantenerse Y el papá Que tiene Autoridad Vemos la historia De José Y José Pregunta Por su papá Pregunta Por sus hermanos Y Dios se vale De instrumento De persona Y de cosa Para llevar Una misión Ustedes Que han leído La Biblia Conoce bien Lo que sucedió Con José Fue vendido Por sus hermanos Y De Lo dice Claramente José Yo soy Su hermano José A quienes Ustedes Vendieron A los Egipcios Pero no Pero no se Asusten Ni se Aflijan Por haberme Vendido Pues Dios Me mandó A Egipto Antes Que a ustedes Para salvarle La vida Pues Dios Se vale De acontecimiento Y de cosa Para ayudarnos También A nosotros A veces Pensamos Que eso Es malo Y si es malo Pero se valió De ese instrumento Para ayudarnos También A ayudar En este caso A sus hermanos A salvarle La vida Recuerda El tiempo De hambre Que fueron Siete años De abundancia Y siete años De no abundancia Y José Administraba Muy bien Lo que eran Los alimentos Y probió A muchas Personas De ese Alimento Entonces La enseñanza La primera lectura Es que A veces Nos pasan Cosas O hacemos Cosas Dañinas O malas O no Buen vista Ante los ojos De Dios Pero Dios Se vale De esas Personas Para que Luego Darles Gracias Y bendiciones El evangelio De hoy Es el evangelista Según San Mateo El mismo evangelio Que leíamos El domingo Pero El evangelista Es diferente Recordemos Que el domingo Era el evangelista Según San Luca Y hoy Estamos leyendo A San Mateo Ahí Tenemos Los evangelios Signópticos Que son Tres Mateo Marco Y Luca Y ellos Nos hablan De lo mismo Pero de diferente Forma Por ejemplo Hoy nos habla Mateo Sobre Yo les aseguro Que el día De juicio Sodoma Y Gomorra Serán tratada Con menos rigor Que esa ciudad El domingo Pasado En Luca No tocaba A las dos ciudades Sino puramente Tocaba A Sodoma Entonces Hay cosas Que dice Luca Hay cosas Que dice Marco Y hay cosas Que dice Mateo Por eso Se llaman Evangelios Signópticos Porque nos hablan De la misma Cosa Una con Otra Con más Cosa Otra con Menos Cosa Pero eso Es lo que Nos habla Hoy Y hoy Hemos Escuchado Este evangelio Que es Sobre la Llamada El seguimiento A Dios Que le tenemos Que hacer Como tiene Que ser Un misionero Pues aquí Jesús le da Algunas instrucciones Y le dice A los discípulos Vayan Y proclamen Por el camino Que ya se acerca El reino De los cielos Primero Los manda A curar A los leprosos Y demás Enfermos El domingo Pasado Decíamos Que se lleva A una verdadera Misión Visitando A los Enfermos No hay Misión Si no se Visita A los Enfermos Yo puedo Hacer Muchos Bautizos Muchos Matrimonios Muchas Eucaristías O muchas Confesiones Pero la Misión No tiene Digamos Así Su aspecto Esencial Porque hoy Jesús como Mandato Nos envía A nosotros Que tenemos Que curar A los Enfermos Y a los Enfermos A veces Los tenemos Abandonados Y a mi Me da pena Muchas veces Cuando los Enfermos Se quejan Con nosotros Y que nos Dicen Padre Tiempo Sin venir A visitarnos Entonces Ese es el Mandato Misionero Primero Velar Por los Por los Enfermos Y después Dicen Resuciten A los Muertos Y echen Fuera A los Demonios Hoy Celebramos A San Benito Abá Y él Era Una Persona Que Los Demonios Les Tenía Miedo Hacía Exorcismo Y Hoy El Misionero Puede Echar Los Demonios Pero Los Demonios Vale San Benito Abá Sacando Un Endemoniado Después Que Curó A Esa Persona Le Dio Como Dos Reglas O Dos Normas Y Le Decía Que Se Teniera De Carne De Ahí En Adelante Y La Segunda Parte La Segunda Regla Le Decía Usted No Puede Ser Sacerdote Y Jesús Por lo Menos Para Expulsar A Los Demonios Nos Manda También Algunas Normas Que Los Demonios Salen Con Oración Y Con Ayuno Pero Aquí Algo Más Importante Del Evangelio Es Gratuitamente Han Recibido Ese Poder Ejérzanlo Pues Gratuitamente Es 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 Los Que Servimos A Jesús Los Sacerdotes Dios Nos Da Poderes Para Ejercerlo Gratuitamente Por lo Menos Ustedes Cuando Se Confiesan No Se Cobra ¿Va Que No O Cuando Van A Visitar Un Enfermo No Dice La Tarifa De Los Enfermos Son Tantos No Hay Muchos Sacramentos Que No Se Cobra Y Cuando Y La Palabra Cobrar Suena Así Como Muy Mal Lo 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 Tantos Estipendio Lo 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 Se Da A La Iglesia Para Ayudar A Lo Que Es La Casa Cural Y También A Lo Que Es La Iglesia Por Eso Se Llama Estipendio Y Si Una Persona No Tiene La Plata No Que No Le Vamos A Decir La Misa La Misa Hay Que Decírsela Porque Hoy Nos Dice El Evangelio Gratuitamente Han Recibido Este Don Ejérzanlo Gratuitamente Hablo De Los Sacramentos Pero Con Esto Las Personas Que Me Están Escuchando Y Lo Que Estamos Aquí Entonces Como Dije Que Que No Hay Que Pagar Nada No Estoy Diciendo Eso Hay Que Dar Una Colaboración Hay Personas Que Mandan Hacer Muchas Misas Y Dan Poco El Sacerdote Necesita Necesita También El Estipendio Pero Vuelvo Y Repito Si Una Persona La Otra Me Llegó Una Señora Y Padre No Tengo Ni Para La Comida Lle Venga Señora Tranquila Que Yo Le Hago La Misa Pero Uno No Tiene Que Hacer Exagerado Hay Muchos Que Se Valen De Esto Hay Personas Que Se Valen De Esto Y A Veces Nosotros Abusamos También De No Celebrar La Misa Ni Los Sacramentos Entonces El Poder Que Recibimos De Jesús Es Gratuito Confesión No Cobramos Visita A Los Enfermos Tampoco Y En La Eucaristía Otro Sacramento Que Se Dan Colaboración Para Mantener Las Cosas De La Iglesia Y También De La Casa Cural Muchos Dicen No Pero Los Padres Se Llenan De Plata Así Lo Dicen Claritamente Ellos Cobran Por Las Misas Ahí Lo Que Recogen En La Limosna Eso Bastante Y Un Día Les Invito A Los Hermanos Que Me Están Escuchando Que Que Le Pidan Permiso Al Padre Para Que Entra Mismo La Limosna A Ver Cuántos Se Recogen Por Misa Algunos Dirán Padre Pero Usted Está Hablando Gratuitamente Pero Estamos Hablando Gratuitamente Al Ministerio Pero También Hacerles Entender Que Así Como El Ministerio Es Gratuito El Sacerdote O El Ministro No Es Cuerpo Glorioso Tiene También Su Necesidad Hay Que Pagar Luz Hay Que Pagar Algunas Cosas Que Están Dentro De La Iglesia Y Dentro De La Casa Cural Después La Misión De La Persona Que Va a Evangelizar El Misionero Tiene 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 Algunas Condiciones No Llenar La Maleta Cuando Va Uno A Una Misión No Llenar La Maleta La Maleta Dios Se Encarga Por eso Dice No Lleven Dinero Que Oro Plata O Cobre Por el Camino Dos Túnica No Lleven Ni Sandalia Ni Bordón Porque El Trabajador Tiene Derecho A Su Sustento El Que Trabaja Necesita De Comer Lo Dice San Pablo El Que No Trabaja No Necesita De Comer El Que Trabaja Que Coma Y Por eso Dios En La Misión Cuando Uno Hace Misión Gracias A Dios Siempre Nos Sobra La Comida Cuando Uno Va A Los Campos O Cuando Uno Va A Una Fiesta Patronal Por Poner Un Ejemplo Siempre La Comida Siempre Sobra Y Dios Nos Premia Con La Bendición De La Comida Después San Mateo Nos Habla De Las Casas Cuando Lo Reciban Cuando Uno Va A Una Casa Uno Tiene Que Decir Que La Paz Llegue A Esta Casa Si Nos Reciben Bien La Paz Se Mantiene Y Si No La Paz Se Va Y Como Protesta Sacuden La Sandalia El Polvo De La Sandalia Como Protesta De No Recibir La Paz Y Serán Esas Personas Que No Reciben La Paz Del Señor Más 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 Riguroso Porque Sodoma Y Gamorra Fueron Dos Ciudades Muy Fuerte Muy Pecadora Y Dice Serán Tratadas Estas Ciudades Con Menos Rigor Que Esa Ciudad Entonces Esto Es lo Que Nos Habla Hoy El Evangelio Y Me Quedo Puramente Con La Gratuidad El Sacerdote No No Tiene Precio Las Eucaristías Y Los Sacramentos No Tiene Precio Lo Que Uno Hace Es Una Colaboración A Vez Es Mal Dicho Cuando Dicen Padre Cuánto Cuesta Una Misa La Misa No Tiene Precio Sino Es Un Estipendio Quisiera Hablarles Algo Hoy Del Santo San Benito Hizo Muchas Cosas Es Un Santo Del Siglo Quinto Y La Cruz De San Benito Muchos La Conocemos La Santa Cruz Hay Una Oración Muy Pequeña Que Ustedes La Han Repetido Muchas Veces Y Dice La Oración La Santa Cruz Sea Mi Luz No Sea El Demonio Mi Guía Apártate Satanás No Surgiera Cosas Vanas Maldad En lo Que Brinda Bebe Tú Mismo El Veneno La Devoción Hacia La Cruz El Signo La Cruz Es Signo De Salvación En En Una Copa Que Contenía El Veneno Se Quiebra Cuando Benito Hace La Señal De La Cruz Esa Copa Ahorita Les voy A Explicar Muy Bien Sobre Esa Copa De Veneno Y Es Uno De Los Milagros De San Benito Y Los Colocamos Como De Los Siete Milagros De San Benito Entonces La Cruz Tiene Poder A San Benito Lo Querían Envenenar Los Mismos Monjes Y Él Estaban En Una Comida Los Monjes No Lo Aguantaban Y Como No Lo Aguantaban Él Hizo La Bendición A La Copa De Vino Y La Copa Se Quebró Lo Mismo Primero Pidieron Ellos Que San Benito Fuer Su Maestro Su Guía Y Luego Los Monjes No Lo Aguantaron Por Lo Estricto Que Era Y Para Quitárselo Encima Dio Vamos A Venerarlo Y Él Por Lo Menos Como Leía Los Pensamientos De Las Personas Un Don Que Dios Le Regaló Es Son La Cruz Y La Copa Se Rompió Cuando Usted Tira Una Copa Sobre El Piso Eso Lo Hace Seguramente El Poder de Dios Y De Aquellos Santos Que Siguen Sus Normas Por Eso De La Devoción Hacia La Cruz Es El Signo De Salvación En El Año 1742 El Papa Benedicto XIV Aprueba La Medalla De San Benito A Partir De Ese Año Y Aquí Tenemos Los Siete Milagros De San Benito Ya Le Dije Cuál Es El Primer Milagro Rompió Una Copa De Veneno Al Bendecirlo Con La Cruz El Segundo Milagro Es Salvó A Un Hombre De Ahogarse A Convertirse Brevemente En Otra Persona Es Si San Benito Estaba En Un Sitio Vio Que Había Una Persona Que Se Iba Ahogar Una Persona Estaba Cerca Pero Se Convirtió Como En Esa Persona Y La Persona Que Fue Liberada El Vio La Imagen De San Benito Ese Es El Segundo Milagro Y El Tercer Milagro Leía La Miente De Los Monjes Le Voy a Colocar Un Ejemplo Leía La Miente De Los Monjes Una Vez El Mandó Un Ayuno Todo El Día Y Los Monjes Estaban De Paseo Y Tenían Que Llegar Porque El Ayuno Terminaba En La Noche Ya En La Noche Podían Hacer Comida Y Por Allá Entraran En Una Casa Los Monjes Y Le Ofrecieron Comida Le Ofrecieron Vino Y Cuando Llegaron Benito Le Dijo A Los Monjes A Los Hermanos Que Se Habían Comido Y Ellos Dijeron Que No Y Benito ¿Se acuerdan Que Ustedes Entraron En Aquella Casa Le Sirvieron Comida Y Les Dieron También Vino Ese Otro Milagro Que Tenía Este Santo Leer La Mente Y El Siguiente Milagro Es Resucitó A Un Niño ¿Cómo Resucitó A Un Niño Estaban En Monasterio Los Monjes Arreglando Una Pared Siempre El Demonio Atacaba San Benito Porque El Demonio Nunca Lo Quiso Y Lo Atacó Mucho Pero La Oración Y Los Ayunos Que Él Hacía Tuvo Mucho Poder ¿De cómo Resucitó A Este Niño? Los Monjes Estaban Haciendo Un Trabajo En La En El Convento Había Un Niño También Ayudando Ya Estaba Una Pared Ya Hecha Y La Pared Le Cayó Al Niño El Niño Murió Lo Colocaron En Una Mesa Y Llamaron A Benito Y Benito Hizo Una Oración Y El Niño Resucitó Otro Milagro De Benito También Cuando Movió Una Piedra Enorme Había Una Piedra Estaban Haciendo Arreglando Haciendo Más Celda Porque Había Muchos Monjes En En Ese Monasterio Y Necesitaban Hacer Pero Había Una Piedra Enorme Que No Se Podía Mover Todas Las Personas Que Estaban Trabajando Y Nada Y Benito Llegó Y Hizo Una Oración Y La Piedra Se Movió Muchos No Creen Pero Si Tenemos Fe Creemos En Esto Y Esto Está En Historia De Los Siete Milagros De San Benito Y El Otro Milagro De San Benito Es Exorcizó A Un Demonio Ostinado Recuerde Que Yo le había Dicho Que Él Dio Dos Reglas Había Un Él Hizo El Exorcismo A Este Demonio Y Le Pidió Y Después Miren El Demonio No Lo Atacar Pero Tiene Que Cumplirme Dos Reglas La Primera Regla Es Que A Partir De Hoy Se Tiene Que Abstener De La Carne Y La Segunda Regla Es Porque Él Vio El Milagro Y Quería Seguir En La Vida Religiosa Sacerdotal No Puedes Ser Sacerdote Dos Reglas Que Le Dio Benito Y El Último Milagro Es No Se Inmutó Por El Engaño Del Demonio El Demonio Siempre Lo Atacaba Le Metía Miedo Todo Lo Que Le Pasó En El Convento Fueron Ataques El Demonio Y Él Lo Superó Con La Oración Y Los Ayunos Que Hacía Pues Algo De Este Santo Que Estamos Venerando En El Día De Hoy Y Le Pedimos A Dios A Veces Nos Pasan Cosas Y Hacer La Oración De San Benito Pedirle Mucho Por lo Menos Aquellas Personas Que Están Endemoniada Busquen La Oración De San Benito Eso Les Ayuda Mucho Cargar La Cruz De San Benito Hoy A Dios Gracia Vamos A Donar La Cruz De San Benito No Para Lucirla Sino Que En El Momento De La Tentación En El Momento Que El Demonio Ataque Rezar El Credo Para Que El Demonio Salga Gloria al Padre Y Al Hijo Y El Espíritu Santo Oración De Los Fieles En Esta Festividad De San Benito Patrono De Europa Oremos Al Señor Nuestro Dios Por La Iglesia Católica Y Las Demás Confesiones Cristianas De Europa Roguemos Al Señor Por Las Naciones Del Continente Europeo Por Su Gobierno Instituciones Patria Roguemos Al Señor Por Los Organismos Internacionales Que Persiguen La Unión Política Y Económica De Todos Los Pueblos De Europa Roguemos Al Señor Por Las Comunidades De Monjes Benedictios Centro de Investigación De Las Ciencias Sagradas Hogares De Encuentro Foco De Espiritualidad Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por La Paz De Venezuela De Jerusalén Y Del Mundo Entero Roguemos Al Señor Pedamos También Por El Padre Leandro Que Partió A La Casa Del Padre Celestial Para Que Goce De Esa Dicha Eterna Roguemos Al Señor Escucha Señor Nuestra Súplica Que San Benito Intercesor Nuestro Te recomienda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Aquí Estamos Señor Al Frente De Tu Altar Hoy Queremos Que Tú Nos Digas Cómo Amar Enos Desde Tu Pan Tu Cuerpo Salvador Ese Vino Que Es La Sangre Que En La Crust Derramaste Con El Vino Y Con El Pan Nuestras Vidas Te Ofrecemos Y En Ti Creemos Te Vamos A Dar Todo Lo Que Somos Sin Sin Tener Reservas Pues Con Esta Ofrenda Queremos Cambiar Con Con Vino Y Con El Pan Nuestras Vidas Te Ofrecemos Y En Ti Creemos Te Vamos A Dar Todo Lo Que Somos Sin Tener Reservas Pues Pues Con Esta Ofrenda Queremos Cambiar Habit Nuestra Vida Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos, que este sacrificio pasará sin gloria de tu nombre, para nuestros bienes y de todas las santas divinas. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la celebración de San Benito Abba, y aquí a ejemplo suyo, te busquemos únicamente a ti, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantamos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, oh Dios del universo. El cielo y la tierra en el cielo y la tierra, de su gloria osana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos del Padre Leandro, que se durmió en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Como Hijo de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Oh Cordero, oh Cordero, Cordero, oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanar. Gracias por ver el video. 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 ¿Quieres que sea un hombre, sembrador de la verdad, para quien te busca y no es feliz? Hermano de todos, quiero abrir mi corazón y con todo el mundo compartir. Sembrar esperanzas y llevar amor, ser hombre de paz. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo de vivir, ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad. No me dejes, madre, en mi caminar, llévame a Jesús. Tú me conoces, oh Señor, sabes mi limitación. Pero mis manos aquí están disponibles para ti. Sé que no me dejes, sé que no me dejes, vives junto a mí, yo te seguiré. Hermano de todos, quiero abrir mi corazón y con todo el mundo compartir. Ser un signo alegre de evangelio y de oración para aquel que está en necesidad. María me inspira, María me inspira, el ejemplo a seguir, ella vive siempre junto a mí. Sé que su presencia no me faltará, para aquel que está en necesidad. Quiero anunciarte a ti, Señor, con mi modo de vivir, ser un testigo de tu amor, viviendo en fidelidad. No me dejes, madre, en mi caminar, llévame a Jesús. Tú me conoces, oh Señor, sabes mi limitación. Pero mis manos aquí están disponibles para ti. Sé que no me dejes, vives junto a mí, yo te seguiré, Señor. Amén. 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 las enseñanzas del Abad San Benito para que nos mantengamos fieles en tu servicio y amemos a nuestros hermanos con caridad ardiente. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición vamos a bendecir la cruz de San Benito que después de la Eucaristía vamos a entregar, a imponer sobre cada uno de ustedes que están aquí presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Padre nuestro, dígnate bendecir estas cruces. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden irse en paz. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.